¡Hola! Muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. ¿Y por qué? Porque me he guardado las tiradas de ayer, de la ruleta, que teníamos 60 tiradas todo el mundo, y las quiero hacer ahora. Ya tenemos un nuevo banner, así que vamos a tirar a por él. El banner este es mejor que el anterior porque ya tiene personajes que son exclusivos de Navidad, así que a ver qué me toca. 60 tiraditas. Va a ser un vídeo rápido, así que no os preocupéis. Si sale algún personaje nuevo, pues sí, a ver qué nos cuenta. Bueno, vamos a ver. Estoy grabando, ¿verdad? Vale, las primeras, vamos a comprobar, a ver si... No, la primera no. Nada en absoluto, además. He visto que a poca gente le han salido cositas en esta tirada de 60. A ver, a ver, esa tampoco. Lo importante viene cuando sean los banners de Navidad, que es el último banner del año y primero del siguiente. Y ya el de Fediel. Eso es lo importante, donde tienen que salir las SSRs. Pero bueno, aquí aún tenemos el 3% de que toquen cosas buenas, así que tampoco es un ratio alto. Simplemente son tiradas que tenemos que hacer en este banner porque no hay otra. y nada, a ver si tenemos suerte en este sentido, la verdad. A mí no me está saliendo nada. He dicho, no me quiero extender mucho en este vídeo porque es un vídeo fuera de hora y que no va a aportar nada al canal, simplemente son mis tiradas. Y bueno, así las tengo con vosotros y vais viendo lo que va tocando durante toda esta ruleta. Y por ahora no me está tocando nada en absoluto. Venga, venga, uno sorpresa. ¡Ay! ¡KMR! ¿Eh? Bueno, una alarma random que acaba de sonar ahora. ¿Qué alarma tengo a las dos menos cuarto de mi día? Venga, miénteme que sea uno de verdad. ¿Buena? 60 tiradas que no toca nada. ¡Nada en absoluto! Ahí va. ¡Buena! Espero que tengáis más suerte que yo. Como yo no me ha tocado nada, vamos a ver cómo crece ahora el gauce este. Que ayer no me creció en absoluto la barrita esta seguramente porque me tocaron las... bueno, ayer y medio porque me tocaron las SSRs. Ahora, 60 tiradas no me toca nada y ha subido... esto es más de un cuarto, pero no un tercio. Podría subir un poquito más para hacer siete tiradas que no toque nada, sinceramente. Y nada, vemos que llevo 80 tiradas en estas ruletas hasta ahora y dos SSRs que ya no eran repetidas. Nada. Lo dicho, espero que tengáis mejor suerte que yo y nos vemos en el próximo vídeo o directo. ¡Hasta luego! ¡Hasta otra! Y aquellos que estéis pensando, ¿de dónde está el vídeo de Shadowverse del mundial? Ayer me quedé dormido. Así que esta tarde estará subido. No os preocupéis que subiré el vídeo completo de todo el directo y ya, pues, con el tiempo y cuando por fin logre descubrir un programa adecuado para poder editarlo, pues, ahí lo tendré. ¡Hasta luego! ¡Hasta otra!